¿Les gusta la velocidad, la emoción y la adrenalina? Pues me acabo de enterar que CityBanamex tendrá una grada exclusiva para clientes y tú puedes ser uno de los más de 1,500 ganadores. Solo tienes que entrar a conocer las bases de participación en www.citybanamex.com diagonal tu lugar, así que yo de una vez voy a ir entrando a participar y disfrutar de las experiencias CityBanamex. Vigencia del 10 de junio al 7 de agosto del 2024. Bueno, ya es tiempo de robar la estafeta allá en México. Dejemos al fútbol a un lado y bueno, entre el arco del triunfo, la Torre Eiffel, los puntos más importantes de la Ciudad de la Luz y de estos Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina, pues vale la pena ya platicarles de lo que está pasando con la delegación mexicana, porque tenemos, David, a una gran atleta que viene de hacer su mejor tiempo en Helsinki. Es una atleta que va por su revancha en esta justa olímpica y que se esperan cosas muy importantes de esta gran fondista. Sí, Laura Galván va a competir en los 5,000 metros planos. Una atleta que estará en sus segundos Juegos Olímpicos, tendrá más experiencia y bueno, es una atleta que vuelve a mostrar lo que es la superación y lo que es el deseo realmente de llegar más lejos. Laura Galván, una vida por los Juegos. El cielo es el límite. Más allá de los récords o resultados históricos, quiero demostrar que las corredoras mexicanas y latinoamericanas podemos lograr grandes cosas en la pista. Soy Laura Galván, medio fondista olímpica y plusmarquista mexicana. Nací en La Sauceda, una pequeña comunidad en Guanajuato. De padres agricultores, en mi infancia sembrábamos maíz y frijol. Soy la cuarta hija de siete hermanos. Desde niña fui muy soñadora. Soñaba con ser licenciada, con subirme a un avión y conocer el mar. Si bien tuve carencias materiales, siempre tuve el amor y el apoyo de mis padres, quienes me enseñaron a no rendirme en busca de mi sueño. A los 10 años descubrieron mi talento para correr y gracias a esto obtuve una beca para estudiar en los Estados Unidos. Después de cinco años me gradué como ingeniera en alimento y dejé el atletismo. Sin embargo, algo le faltaba a mi vida. Regresé a México a mis 27 años y volví a las pistas. Gané el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Esta competencia fue el parteaguas de mi carrera deportiva. Ahí dije, voy con todo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Quedé a menos de un segundo para clasificar a la final de los 5.000 metros planos y eso fue determinante rumbo a París 2024. Quiero hacer historia al ser la primera mexicana en clasificar a la final olímpica en 5.000 metros planos. Nunca imaginé romper más de 20 veces los récords mexicanos en diferentes distancias. Tampoco participar en los Juegos Olímpicos, Mundiales y Ligas de Amantes. Mi motor es demostrar que una niña de comunidad con muchos sueños, con muchas ilusiones ha podido llegar tan lejos. Somos fuertes, somos capaces y somos resilientes. Nunca es tarde para lograr tus sueños. Resilencia, fuerza es lo que tienen nuestras atletas y nuestros atletas que estarán representando a la delegación mexicana. Pero bueno, dicen que recordar es vivir y justamente vamos a ir con un momento olímpico muy especial de un atleta que está en la memoria de propios y extraños en este ambiente olímpico. Vamos a ver esta historia de Mohamed Ali y ahorita regresamos para platicar porque hay mucho de qué hablar. Juegos Olímpicos de Roma 1960. Cassius Leigh, mejor conocido como Mohamed Ali, es una de las figuras más icónicas en la historia del deporte. Compitió en la categoría de los semipesados. Con un estilo único caracterizado por su velocidad y agilidad a pesar de su tamaño, le permitió superar a todos sus oponentes culminando con una victoria decisiva sobre el polaco Schminiu-Pietrykowski para ganar en la final el oro. La medalla de Roma se convirtió en un símbolo en torno a su vida y es que, según la leyenda, tras regresar a su ciudad natal en Louisville, Kentucky, se enfrentó al racismo y a la discriminación a pesar de ser un héroe olímpico. En un acto de protesta, supuestamente arrojó su medalla dorada al río Ohio, disgustado por el trato que recibían aún los afroamericanos en su país. Aunque nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió con la presea, este mito resuena sobre su espíritu de lucha, no solo dentro del ring, sino también por los derechos civiles. En 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, Ali fue honrado con una réplica de la medalla perdida, un gesto que subrayó su legado tanto como atleta como activista. Bueno, los grandes, para algunos, el más grande de los deportistas del siglo XX, que posterior a esta cuestión de Roma 60, inclusive asume la religión musulmana, no acude al ejército de los Estados Unidos precisamente por esa ideología, le va mal en cuanto al profesionalismo, lo castigan los organismos internacionales, pero posteriormente tuvo una carrera verdaderamente sensacional, a aquellas peleas que tenía con Foreman, con Norton, eran verdaderamente sensacionales. Con Joe Frazer. Frazer, sí, y desde luego estos momentos que veíamos, era un secreto muy bien guardado. ¿Quién iba a encender el pepetero en Atlanta 96? Solamente lo conocían tres o cuatro personas, entre ellos Dick Everson de la NBC, que fue quien propuso que fuera Ali, y Ali ya muy golpeado por el mal de Parkinson, pero que fue un momento verdaderamente emocionante, como lo fue también a la mitad de uno de los partidos de básquetbol, le entregaron esa réplica de la medalla de Roma 60, que arrojaron. Sí, de acuerdo. Y miren, Roma 60 ganó Muhammad Ali, en Tokio 64 Joe Frazer, y en México 68 George Foreman, para que vean la calidad de boxeadores que dominaban. Bueno, Ali no fue campeón del mundo, campeón olímpico en peso completo, sino semi-completo, pero Cassius Stray, perdón, porque en ese momento todavía se llamaba Cassius Stray. Le daba miedo volar, por cierto, él le insistía en que le pusieron un paracaídas, para Roma 60, y pues valió la pena con o sin paracaídas, y que ahí nació la leyenda de Cassius Stray, posteriormente Muhammad Ali. Totalmente, pues ese es nuestro momento olímpico, y sí, es momento de regresar. Vamos contigo, mi querida Sel, ¿qué nos tienes? ¿Eres cinéfilo, pero tus gustos culposos son los realities? Haz tu vida más easy. Disfruta de entretenimiento con canales de televisión y streaming. Marca ahora a los 800-124 mil, además cuentas con internet de alta velocidad para navegar y jugar en línea. Llama al 800-124 mil, y si contratas 60 megas o más, te llevas Bix Premium incluido durante 12 meses. Contrata ya al 800-124 mil o en easy.mx. Llévatela fácil, llévatela easy. Bien, Tocel, familia, en este dominguito quédense con nosotros porque viene la sección que tanto te gusta, lo más ching, lo más ching de la semana en Más Deporte.